¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la Toma 54 de El Programa Por Hacer! ¡Vamos para allá! Y vamos a comenzar el programa que cambia de nombre cuando te... Vuelvo a empezar otra vez porque ahora yo quiero cambiar también esto, ¿no? Ahora voy a cambiar yo toda mi introducción. Vamos a empezar otra vez el programa y ahora lo vamos a empezar con Carlos Tarajano. Carlos, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola, chavales. Un día más. Hoy hace sol. Qué bonito es vivir. Vamos para allá. Muy bien. Y vamos a dar la bienvenida también a Edu Moraleda. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no sé qué hora es. Y tenemos también a nuestro invitado. Algunos le conoceréis como Nacho, otros como Cipri, pero nosotros le llamaremos ¡Santiago Molero! ¡Ese me aso de todo! ¡Hola a todos! Esto ya lo he vivido yo antes. Estoy deshabilado, por mío. Mola porque tiene un reloj detrás y si se editara se vería como la aguja va cambiando de hora. A ver, a ver si me lo puedo poner para leerlo en la mano, pero no. Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien, bien. Aquí pasando la tarde con unos amigos de la radio. Oye, pues... Estoy bien, estoy bien. Me estoy poniendo en forma durante esta pandemia. Qué bien. Al contrario que yo... Si acaso no me vais a ver más de aquí, ¿vale? Para que no nos dé envidia. Cuerpo es cultural. Bueno, Santiago, vamos a empezar el programa como nos gusta, empezarlo con muy buen rollo. Y para eso vamos a preguntarnos qué tal, qué es lo mejor que nos ha pasado hoy. Así que, Carlos Tarajano, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy? Pues mira, lo mejor que me ha pasado es que he ido al dermatólogo porque me han hecho unos análisis de sangre y todo esto por un tratamiento que estoy tomando. Y, ¿qué ocurre? Que está todo bien, que está todo bien, pero me dice la dermatólogo mirando así que está todo bien, que no sé cuánto, que parrilla que bajo. No es nada que ver con el coronavirus, pero me dice, oye, que tienes el colesterol un poco alto, así que... Pero bueno, es solo un puntito, pero mira, como estamos en el sentido, queda igual. Así que da igual. ¿El colesterol malo lo tienes alto? No, no, no. El colesterol, el bueno, el bueno lo debo tener muy alto y esto sube el otro. Y entonces se queda en 156 y el mínimo máximo debería ser 155, pero me ha dicho la dermatóloga que da igual. ¿Y eso te lo ha dicho la dermatóloga, la experta de la piel? Sí, sí, esa, esa. Hay mucho intrusismo ahora, ¿eh? Ojo, ya te digo. Bueno, a ver, no pasa nada. Mira, yo me voy a decir igual, o sea que... Seguro que en YouTube te hacen la prueba de la piel también. Un chaval de 14 años te explica cómo tienes la piel y te lo dice todo también. Pues vamos ahora con Edu Moraleda. ¿Qué tal? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué te ha pasado hoy? Pues mira, no sé si la siesta o el melón. Se pueden unir, ¿eh? Se pueden juntar. Está un gusto. De melón. Mira, que... Pues resulta que... Joder, es que yo llevo dos melones, ¿eh? Yo sé que hay alguno aquí que solo lleva uno, pero yo llevo dos melones ya y los dos han salido buenísimos. Estos que vienen de Brasil ahora que están, están fetenas. Así que aprovechar. Yo estoy esperando la sandía, porque soy muy sandiero yo, pero el melón está genial. Y además estamos comiendo en la terraza. Una terraza en la cual he visto cómo ha nevado en marzo, que nevó, y ahora salgo directamente ahí. O sea que voy a vivir todas las estaciones del año en la terraza y es como algo muy simbólico también. Pues mucho cuidado con los mosquitos, Edu. Y Santiago Molero, nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué te ha pasado hoy? Sí. Bueno, básicamente ha sido un día de mierda, ya lo sabéis. Pero lo mejor que me ha pasado es que he ido a comprar al mercado y me he dado cuenta de que estaba abierta la administración de lotería. Sí, desde el lunes. Y de repente me he ilusionado, me he venido arriba, ¿no? Y digo, voy a echar algo, ¿no? He ido y en la cartera tenía recibos antiguos. Y digo, a ver si voy a tener uno que me ha tocado y no lo sabía. Y bueno, da igual, no me hubieran dado nada porque el recibo era de diciembre de 2016. Hostia. Que fue un buen año, pero que me parece que a efectos de los loteros no va a colar. Pero bueno, eche la lotería, lo reconozco. Bien hecho. Bien echado. Son tres meses para reclamar los premios, ¿eh? Es impresionante eso. Sí, pero ahora es como la ITU. Lo que me hace es que la gente vuelva a confiar en que a lo mejor esta vez sí va a tener buena suerte. Hay que sacarla a algún lado. Que la buena suerte sigue vida. Que no ha pillado el virus la buena suerte porque si no... Pues yo, mira, lo mejor que me ha pasado hoy es que he descubierto que mi ordenador se calienta mucho. Eso podrían ser malas noticias, pero en este caso son buenas porque es un buen sitio para poner el café y mantenerlo calentito. Lo pones al lado del ventilador y se mantiene el café caliente. Así que es un gustazo. Y con todas estas buenas noticias vamos a empezar el programa de hoy con la primera canción que nos ha traído nuestro invitado. Así que vamos para allá, Carlos. Pínchanos esa primera canción. Bueno, Santiago Molero, ¿qué es esta canción? ¿Por qué esta canción que nos traes aquí? Bueno, es la canción del buen rollo por Antonomasia, ¿no? Yo creo que es un chute de adrenalina, de vitalidad y ¿quién no ha querido después de ver esto cantar bajo la lluvia y bailar como ese hombre? Sobre todo también es que la película yo cuando la vi me sorprendió muchísimo porque es una típica película que siempre está ahí, ¿no? Y bueno, algún día la veré, ¿no? Y yo recuerdo que el día que la vi me sorprendió, ¿no? Cómo está contada la historia, lo moderno, ¿no? De la narrativa de esta película, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Y bueno, y el chute, como decía, de buen rollo que tiene. Y esta canción, bueno, ya se convirtió en una canción también, por qué no decirlo, que comparto con mi pareja. Oye, ¿tú eres de cantar y bailar? ¿Tú eres de los que salen a cantar y a bailar en el momento en el que de repente se vienen arriba o eres más comedido? Pues según me dé. Soy Géminis, o sea que igual soy el más apestoso del mundo y no quiero hacer nada, como que me vengo arriba y lo doy todo, ¿no? O sea que tengo, sí, igual reviento el karaoke como me quedo en una esquina criticando a la gente, no tengo término medio. Soy muy fan de criticar en los karaokes, me parece una actividad muy sanadora. Es que madre mía, qué material. Y necesaria, es sanadora y necesaria, ¿eh? Ojo. Colocando a cada uno en su lugar. Bueno, Santiago, tú empezaste con esto del teatro muy pronto, con la interpretación. Espera, ¿puedo preguntaros algo a vosotros? Sí, claro. Hablando de karaokes, todos tenemos una canción desde karaoke. ¿Cuál es vuestra canción de karaoke? La que cantáis siempre que lleváis a un karaoke. ¿No tenéis una? Sí, 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 sí. Del abril del 90. La mía es Amante Bandido, de Miguel Bosé. Seré tu amante bandido, bandido. Y bailo. Pues mira, yo soy del pirata cojo de Sabina y si no, Nino Bravo. Cualquiera de Nino Bravo. La primera que aparezca. Es que depende de la hora. La mía es Sweet Caroline, de Neil Diamond. Ah, mira. Esa siempre cae. Más allá en inglés. A esos son los que mejor se exponen en su sitio, a los del inglés ahí. Mira, ahí está cantando en inglés. Qué acentazo tiene. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree cantando en inglés? Putos guiris. Putos guiris vienen aquí a enseñarnos. Y pone voz de hombre, además. Y pone voz de hombre, además. Se la sabe. Encima no mira ni la pantalla. Eso ya... De eso soy. Y vacila mirando a las chicas. Claro, de los que miran a los ojos al público. Esos son los peores. Dices tú, este cabrón, que lea la letra. Que el cabrón la lea. Yo soy de los que se pisa el cable, más bien. Hombre, bonito. A ver, vamos a ver si podemos reconducir esto un poco, Santiago. Porque tú... El teatro. Y se nos va esto... O ponemos ya canciones de Karaoke, Carlos, o continuamos con la entrevista. Tengo aquí una de Julio Iglesias. Sí, ¿en serio? ¿Con letra debajo? Vamos a empezar otra vez. Se ha ido el tiempo. Empezamos, pero ahora cantando una canción a los cuatro. Santiago, vamos a ver. Tú eres actor, ¿cuándo empieza tu andadura en todo esto? ¿Cuándo es ese momento que empiezas a actuar? Porque yo sé que empiezas en el instituto, haces cositas, entras en el grupo de teatro. Pero yo no sé si antes en el colegio ya habías hecho de árbol, de pastorcillo en el Belén. ¿Cuándo es tu primera aparición, Estela? No, yo de pequeño sí que hacía teatrillos. Tenía un par de amigas con las que yo les escribí unos diálogos y solíamos quedar para hacerlos. Me gustaba jugar a ser otra persona ya desde muy pequeño. Y recuerdo en el colegio, tengo recuerdos vagos de allí en mi pueblo, de haber hecho imitaciones de algún profesor en alguna gala de estas de verano. Y también que con otros dos amigos me inventé una especie de obra gore y convencí a mi profesora, esto fue el tercero de febrero, creo, para que nos fuéramos al campo, porque yo vivía ahí en mi pueblo, en Ajofrín, para que nos fuéramos al campo a hacerla. Y todo salió, fue un horror, todos salieron horrorizados. Porque utilizábamos material de casquería real, ¿no? Y había una operación y todo. Bueno, todo era tremendo. O sea, fue terrible, terrible. ¿En tercero de febrero? O sea, que se resumió así. Era un peligro, un peligro era. Y luego, la verdad es que luego cuando llegué a Madrid, que fue por el año 89, empecé a hacer teatro, hice algunas obras en la parroquia, en una parroquia, también cerca de donde vivía. Pues hice durante un par de años los típicos sainetes de los Álvarez Quintero y cosas, tonterías de estas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue en el instituto con, sobre todo, un profesor que había, Tito Mateo, que, bueno, ese fue el que me envenenó directamente, ¿no? Y ahí empecé a hacer la primera obra que hice fue Tres hombres de copa, ¿sabes? Y hice el protagonista y luego hice como cuatro o cinco montajes ahí en el instituto y con uno de ellos, con la cocina de Arnold Wesker, bueno, pues debutaron, tuve el día que yo considero que fue mi debut en un teatro, ¿no? Que fue en el Teatro Albéni de Madrid, difunto Teatro Albéni de Madrid, con esa obra, con la cocina, el montaje que hicimos con la compañía del instituto. O sea, ¿fuisteis con la compañía del instituto al Teatro Albéni a actuar? Sí, porque ganamos el certamen, digamos, de la Comunidad de Madrid de obras de teatro y el premio consistía en varias cosas. Una de ellas era actuar en el Teatro Albéni. O sea, bien. Y ya de ahí tú decís, esta es tu profesión. Sí, de ahí, cuando acabé el bachiller, la verdad que hice las pruebas de ingreso en la RESAD y tenía claro que iba a dedicarme a este mundillo. Y así fue. Empecé el curso, digamos, en la especialidad de interpretación en la RESAD y, bueno, allí a los tres meses conocí a otros cuantos locos y a los tres meses, en el año 95, ya hicimos nuestro primer espectáculo, a los tres meses de escuela. O sea, que fue una cosa como... Estábamos, no, lo teníamos, como se dice, lo teníamos aquí ya. Teníamos muchísimas ganas de expulsarlo y desde entonces no paramos de hacer cosas, ¿no? ¿Estos eran ya los compañeros con los que formaste Sexpeare? Exactamente, sí. ¿Y era la primera de las producciones de Sexpeare? Digamos que fue la primera producción, pero muy cutre, que fue allí, la estrenamos allí mismo en la RESAD y luego hicimos una pequeña girilla y tal y demás. Entonces, bueno, con esa pequeña obrilla, que era básicamente una colección de sketches de lo más rocambolesca, empezamos a hacer espectáculos para actuar en los bares. Nos sacamos unas perrillas y, por otro lado, ahí se fue gestando, digamos, nuestro imaginario como compañía, ¿no?, de nuestros textos, nuestro mundillo, ¿no? Y empezó todo experimentando en esos locales y llegamos a tener como, yo recuerdo, llevábamos un año empezando y al año teníamos actuaciones de jueves a domingo todas las noches. En locales había unos móstoles, Léganes también, en Madrid había dos donde estábamos y teníamos un espectáculo de, no sé, 30 sketches que íbamos combinando para hacer los espectáculos a la carta, un poco. Entonces fue un poco la forma de encontrar nuestro estilo hasta que desembocamos en la creación de una compañía más profesional y un primer espectáculo ya que fue a extrañarse en el Teatro Alfil. Porque aquí en vuestra web el primer espectáculo que sale es TREP. Ese es el espectáculo de la resata. De los sketches. Y luego tienes, yo tengo un amigo que me ama. Sí, ese fue el primero que hicimos en el Teatro Alfil, que era la historia de Jesús que volvía a la Tierra y se lo ha encontrado hecho con un pollo, ¿no?, y una serie de sketches muy basados en Esperando a Godot. Nos basamos mucho en esa obra. Y era un espectáculo muy loco, ¿no?, como todos los primeros, muy experimentales y muy inocentes también. Yo recuerdo que hicimos un espectáculo que duraba 45 minutos y después de la primera actuación nos dice el dueño del teatro, chicos, tenemos que llegar a la hora por lo menos, si no, no puedo cobrar la entrada que estoy cobrando. Así que de un día para otro metimos dos sketches más y ya está. Y ahí con eso se completa toda la historia. Ya está, no, sí, por material no era, o sea, había de dónde rascar. Y luego hicimos Amor Color Maonesa, que era también una colección de sketches, pero estos ya en torno a una temática, ¿no?, y digamos con un tono un poco más avanzado y diferente, ¿no? Yo tengo el primer recuerdo de Sexpeare viendo en el alfil H, el pequeño niño obeso, quiere ser cineasta. Y el recuerdo que tengo es, está mirando y diciendo, ¿estos están metiendo morcillas aquí todo el rato? ¿O esto es así de verdad? Y luego verlo años después, porque no sé si se repuso o algo así, y ver que muchas de esas cosas que yo creía que eran morcillas eran partes de los sketches que se habían ido quedando ahí. ¿Cómo es este proceso creativo en el que de repente las cosas que no parecen parte de los sketches sí que lo acaban siendo? Bueno, porque nosotros parte de este estilo era, o sea, éramos muy concienciudos trabajando en el proceso, te das toda la libertad del mundo y juegas todo el rato, y sobre todo en los primeros compases del espectáculo, hasta que encuentras algo que realmente funciona y que realmente el tono siempre tenía que ser fresco. Y para nosotros la improvisación tiene mucho de que algo parezca como que acaba de ocurrir en ese momento. Y me refiero a la sensación que tuviste tú de que se metían morcillas o que había improvisación. El reto era hacerlo, que cada noche pareciera una improvisación, que la gente se llevara la idea de que había visto algo único, como si fuera un espectáculo improvisado, pero en realidad no estaba todo muy cuidado y muy medido. Evidentemente hay que interpretarlo con esa frescura y con esa creencia en que eso está ocurriendo en ese momento. Pero forma parte de un poco del tono que nosotros queríamos imprimir al espectáculo, que es desenfado y meter esta parte en la que decíamos al público, estamos aquí contigo, yo me equivoco, ahora me he equivocado, mira. Pues desde luego enganchaba completamente y si estáis haciendo producciones, la última producción que tenéis es de 2010, sin balas. Y después de esto, ¿qué ocurre con Sexpeare? No, hay más, yo creo que no tienes... Te falta información. Está aquí, anda. ¿No fuiste a verla? Menudo presentador. No, pero escucha, hubo más espectáculos. El último creo que fue en 2000... A ver, si no me falte de memoria, 2016, que fue Rinconete y Cortadillo, que fue una obra de teatro escrita por Ara no me sale. Ara no me sale es un nombre raro, pero... Alberto Conejero. Alberto Conejero fue un encargo que le hicimos nosotros para escribir una obra de teatro a partir de la obra homónima de Cervantes. Y ese fue el último montaje de la compañía, en el que yo participé, porque ahí se disolvió la compañía. Rulo ha seguido y va a seguir haciendo cosas con el nombre de Sexpeare, pero digamos que ahí, después de 24 años, yo ya también decidí tomar otro rumbos. Entre medias, espectáculos ha habido, por ejemplo, Sexpeare Mente, que fue un espectáculo que nació en la famosa crisis que vivimos todos y que nació con la idea de hablar de esa crisis que estábamos viviendo. fue uno de los últimos y más frescos que hicimos, la verdad, y con mucho recorrido. Y fue un espectáculo en el que nos inventamos una falsa biografía de la compañía para hablar de lo que le pasaba a una pequeña troupe que se veía, digamos, abocada a la extinción por la crisis. Y al final se convertía en una historia fantástica de marcianos que venían a traer cultura al planeta y cosas raras. Y a partir de ahí, luego, tú sigues tu camino como actor, pero de esa parte vamos a hablar después porque ahora vienen las buenas noticias de Carlos Tarajánevo. Pues sí, amigos, a veces la vida es hermosa y es muy bonita porque están pasando cosas preciosas en este confinamiento como, por ejemplo, esta burrita. Esta burrita tiene un dueño y los dos se han quedado flipando y emocionadísimos cuando se han reencontrado. Ha sido un momentazo que está rellenando las redes y cómo se echaban de menos el uno al otro. Tanto el dueño, si lo escucháis un poquito, que está emocionado. Y el burrete, pues no te creas, es un poco más lento. Eso es decir, le cuesta un poco más emocionarse pero al final se emociona el chavalí. Míralo, ahí está. Porque claro, con todo esto del confinamiento pues no podía haber ido a visitarlo, lo tenían en el campo y no podía salir al campo y entonces cuando pudo, desde que pudo y ha pasado esta escena que me parece que es maravillosa y es preciosa. ¿Qué os parece? El burrito, ¿eh? Esto a mí me parece una preciosidad este momento de encuentro. Bueno, pues segunda buena... Sí, sí. Yo creo que algunos amigos míos reaccionarán igual. ¿Como el burro o como el dueño? Más bien como el burro, pero... Segunda buena noticia del día y esto para mí, que soy canario aunque no lo parezca, por lo menos soy medio y es que las dunas de más palomas se están recuperando y están volviendo a tener su forma natural de duna y no sé si lo podéis apreciar que es una pasada y cómo se forman las ondulaciones porque claro, ya no hay gente paseando no hay gente que está generando montañas artificiales generando, molestando y con el viento se producen estas pequeñas ondulaciones dentro de la capa y es precioso y me parece que es maravilloso, ¿eh? Oye, esto que era en Canarias aunque no lo parezca, aunque parezca al Sáhara, ¿eh? Sí, hay que defender las dunas Yo conozco las de Galicia en Galicia hay unas y las de Corrubedo, si no me equivoco y madre mía estaban también destrozadas por el turismo Eso es Tercera buena noticia del día y es que hay un amiguete José Núñez Romániz que es un americano de Alburquerque, Nuevo México donde Breaking Bad y el chaval se encontró 125.000 dólares ¿Qué haríais vosotros con 125.000 dólares? Huir del país Huir del país, ¿verdad? Cambiarlos a euros Claro, claro Pues este se los encontró en el cajero porque fue a sacar dinero para comprar algo y para comprarle unos calcetines a su abuelo y se encontró de repente una bolsa con 125.000 euros ¿Qué hizo el chaval? Pues los devolvió porque es buena gente, no como nosotros Los devolvió Es que no puede salir del país por el confinamiento Claro, igual la bolsa había más Había 125.000 Los devolvió toditos porque se los habían olvidado los que reponen los cajeros se los habían olvidado y entonces pues al chaval Ah, vale Es que estaba pensando que había una persona que había ido al cajero y había sacado 125.000 dólares y se los había dejado ahí No te imaginas ¿Por qué? Llegó Huasa ¿Cuánto tenía que sacar yo? Y se fue a consultarlo a casa Por eso es importante poner límite a la abstracción Claro Claro, es verdad Eso lo dice en las donaciones de Jack también ¿Qué es lo que ocurre? Que al chaval, al José Luis le preguntan Oye, ¿pero cómo se te ocurre devolverlo? Atención a su respuesta Mis padres me enseñaron a trabajar para los míos El dinero robado no te duraría mucho tiempo Hasta aquí todo normal Continúa Tenía la voz de mi madre y su chancla en la parte de atrás de mi cabeza Su chancla en la parte de mi cabeza Ese me gusta un montón ¿Y quién no? Un trauma Bueno, el caso es que al final le han hecho un reconocimiento La policía le ha hecho un reconocimiento por agradecerle su honradez Le han regalado los equipos de Alburqued que le han regalado bonos para la temporada Varios negocios locales le han dado cheques regalo para que compre O sea, que al final bueno, no se ha llevado los 125.000 dólares pero por lo menos se ha llevado algunos regalitos y además la policía le ha dicho que le invitan a que solicite un trabajo en la comisaría y que se lo van a dar cuando termine de estudiar lo cual me parece un detalle Pero el reconocimiento era médico ¿Eh? Como el de la dermatóloga Para ver por qué había devuelto el dinero igual es que estaba mal del estómago Ya ves Yo está enfermo vamos a reconocerle a ver si ha devuelto una pasta Esto decía Gila, ¿no? Yo empecé a robar pero como ladrón no valía porque lo devolvía todo Bueno, cuarta buena noticia del día y es que están cambiando las cosas no se eso lo sabemos todos por culpa del coronavirus y bueno pues hay que buscarle un lado positivo y a nuevas opciones de ocio y ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que en aeropuertos que ahora no se pueden usar porque no hay nadie que vuele están montando autocines y me parece un ideón de que claro ahora no puedes ir al cine pero pues sí al autocine sí que puedes ir entonces me parece super molona ¿Puedes hacer lo mismo con el avión? Hombre el problema es que como sean los que van a Gran Canaria que vas pegado pegado con uno al lado pues yo igual no me monto o sea como no Bueno Hay un autocine en Madrid me enteré hace poco de eso Sí y ahí en Fuencarral y mola un montón porque porque tienes que poner la película yo he visto La princesa prometida en ese autocine y tienes que poner la película la pones en una emisora de radio entonces tú pones la radio en tu coche y escuchas la peli Qué bueno Qué guay Bueno pues ¿En qué fase abrirá eso? Pues están diciendo que iban a abrirlo en fase 1 porque es un espectáculo el aire libre Ese está abierto ya ¿no? No sé si lo iban a abrir ya La 0,0 algo era No lo sé La 0,75 Bueno Noticia loca del día y es que hay unos chavales que vosotros sabéis que ahora los deberes los mandan por internet entonces ¿qué es lo que han dicho los chavales? Le han cortado el cable del internet a su profesora Dos chavales a ver de Cava Rivera de la de la comunidad valenciana De Salamanca De Salamanca Valencia le dice que les está mandando muchos deberes se fueron hasta la casa de la profesora y le cortaron el cable de internet Me parece todo me parecen unos campeones unos gunis Esto me parece que es maravilloso porque el ingenio sigue vivo y esto amigos esto es una muy buena noticia La pica Bueno, Santiago ¿qué es esta canción que nos traes? ¿Por qué nos traes esta pedazo de canción acá? Bueno, porque entre otras cosas me apetecía hablar de este grupo que yo cuando lo descubrí me enamoré de él y me encanta ¿no? Tiene un punto sus canciones muy teatral es muy narrativo cada canción es como una historia y la verdad que me encantan y en concreto esta esta canción la utilizamos durante muchos años en los espectáculos de cabaret para pasar de un número a otro es la que había entre los números y estaba muy bien porque toda esa coletilla que habéis oído al principio antes de que él empiece a cantar digamos que sonaba en el final del sketch y cuando empezaba a cantar él pum se apagaba la luz ¿no? Entonces era como como la coletilla y me trae muchos buenos recuerdos ¿no? Y aparte ya digo que este grupo que además tuve la suerte de ver hace un par de años creo que fue en una sala de Toredo pequeña y tenerlos nada a un metro ¿no? cantando todas esas canciones y la verdad que me gustan mucho este grupo y va en comedy y es un gustazo de grupo vamos a seguir con la entrevista habíamos dejado el momento en el que desconectamos de Sexpeare pero tú durante todo ese tiempo también estás trabajando en televisión Sí digamos que yo la verdad que no prácticamente estaba dedicado al teatro bueno cuando uno crea una empresa o sea una compañía de teatro o lo que sea es como tener un hijo entonces dedicación absoluta y ni siquiera había pensado en el audiovisual hasta que las representantes de un amigo me dijeron oye Santi ¿por qué no? te hacemos unas fotos y te hacemos un casting de algo o te mandamos y bueno me da igual no me importa y lo hice y bueno empezaron a salir cosas recuerdo que lo primero que hice yo era muy joven fue en el comisario y fue un episodio tanto extraño que salía ahí y ese fue un poco el primer pinito que hice así en televisión y luego se sucedieron los episodicos en diferentes series hasta que hice una que se llamaba fuera de control una serie de televisión española sobre el mundo de la tele donde tenía un personaje pequeño pero fijo hice toda una temporada ahí que fue a la vez que estábamos con el espectáculo con H el pequeño niño beso que es el cineasta y luego después de aquello pues ya vinieron más series vino Águila Roja que fue digamos un bombazo que además fueron ocho años trabajando fueron 116 capítulos y una película lo que hicimos y bueno y después de eso también hice otros episodios por aquí y por allá he estado haciendo cosillas y ahora estoy llevo prácticamente un año en una serie de televisión española que se llama Mercado Central una diaria que es la primera diaria que hago y ahí estoy encantado de hacer un personaje tan radicalmente distinto a los que venía haciendo ¿cómo es esto de...? Perdona ¿qué tal el ritmo de la diaria? porque las diarias son duras Sí la verdad que sí vamos a ver exigen muchísimo trabajo o sea muchísimo tiempo de estudio y luego es algo que al buen improvisador le gusta porque es rock and roll puro hay muchas secuencias que se hacen a una toma y no son nada fáciles ¿no? entonces uno va ahí con toda machete a jugársela y con el culo apretado entonces exige mucha concentración y la verdad que cuesta hasta que coges ritmo porque estudiase para un día de un día para otro veintitantos veintitantas hojas pues digamos que es algo que no pensarías ¿no? que podrías hacer hasta que lo haces Yo me había quedado un momento mirando dentro del cine porque he visto que salías también en la película Gente Pez y esto es una cosa totalmente personal ¿qué personaje tienes en Gente Pez? No yo en Gente Pez hacía una aparición de una es que ni me acuerdo porque lo de Gente Pez fue así yo conocía al director y algunos actores y me llama y me dice Santi tienes que hacer esto hacerme esto hacerme el favor de hacer una cosilla una cosa pequeña tiene que aparecer tal tal lo hice pero no me acuerdo ni de lo que es porque luego se quitó de la peli además nunca lo vi entonces fue todo como surrealista yo me llamaron muy deprisa me llamó el director para hacer esto lo hice porque nosotros estábamos Rulo y yo sí que hicimos hicimos una especie de corto que la verdad que sí que fue una fricada que fue el making of de la película pero nosotros hicimos del making of una historia hicimos una historia muy loca un guión muy loco y era como darle vueltas desde la perspectiva prácticamente era un cortometraje de comedia alrededor de lo que era el making of de esa película y estábamos con eso con Centraven y cuando me llamaron para la película hice aquello no sé qué es lo que hice no sé si era un político es que no me acuerdo y recuerdo que luego lo quitaron de la peli tampoco me importó no me mata esa película pero bueno esas cosas que dices bueno está ahí está en el currículum me pagaron me pagaron pues estupendo entonces te lo decía porque justo yo estuve en esa película como extra y mi coche también y entonces fue muy divertido estábamos en un bar y estábamos venga a bebernos la bebida del bar en las 23 tomas que se hicieron de una cosa y acabamos ahí fatal todo lo que estábamos allí y fue un momento muy divertido pero bueno nada más y digo anda mira no me lo puedo creer a ver si justo ibas a ser Armand que fue el que pudo abrir la después de tanto tiempo nos reencontramos hombre yo estaba esperando este momento para darte las gracias por aquel consejo Santiago ¿qué es lo que más te engancha lo que más te llena lo que más te mola la tele el cine el teatro así está después de comer así está bueno todo lo que estáis hablando son drogas diferentes todas me gustan cada una tiene unos efectos unos efectos deseados y otros no tanto y eso me ocurre con cada cosa que emprendo yo le encuentro el gustillo a todo porque me encanta interpretar meterme en la piel de personajes investigar descubrir y esta labor detectivesca que a veces tienes en esta profesión de intentar averiguar por qué una persona podría ser capaz de hacer ciertas cosas o de decirlas lo cual te lleva al comportamiento humano o inhumano y a no sé a conocerte mejor también por contraste o por empatía y la verdad que bueno si te gusta esta profesión te gusta hacer todo evidentemente el teatro es el sitio donde uno tiene el poder la energía de las tablas del teatro de poder jugar es como bueno para un músico un concierto no hay nada parecido a ese vértigo y a la vez a esa satisfacción qué bonito a mí me parece súper interesante todo esto y tenemos un experto en cosas que molan y cosas que no molan aquí entre nosotros así que vamos a dar paso a Edu Moraleda y su sección Más Mola Más Mola ya ya sabéis que llevo un par de programas que me gusta empezar con las fotos de mi familia de vacaciones así que empieza la sección mucho más divertida con este reportaje fotográfico qué tal cómo estáis y vamos a hacer esta sección de Más Mola para que lo vaya cogiendo Santiago yo voy a decir una serie de cosas que hay que juzgar si molan o no molan hoy la temática son desayunos desayunos como veis la comida siempre funciona y siempre mola pero claro hay desayunos que más molan y desayunos que son menos mola que son más de bajona más de resaca más de solo abrir la nevera y te saluda el olor de algo entonces voy a decir unas cuantas de acuerdo y la clave para votar de acuerdo Santiago si son más mola o menos mola es con el pulgar hacia arriba al estilo romano de acuerdo hacia arriba hacia abajo como esto es radio aunque no lo parezca pues decimos también más mola o menos mola vale de acuerdo esa es la clave del juego entonces así consolamos a los audiovisuales y a la gente que nos escucha en iVox o en Spotify pues también se entran de lo que estamos votando vale pues he elegido y ciegos y ciegos sobre todo los ciegos porque hay un programa que lee eso también lo pasabra y lee la votación vale muy bien así que leo unos cuantos desayunos los vamos votando y vamos comentando también preparados muy bien venga dale venga pues a por ello empezamos desayunos así que venga tortilla de patata desayunar tortilla de patata nos mola nos mola menos mola venga ahí ahí a partir de las 11 si es desayuno a partir de las 11 da igual a cualquier hora para mí a partir de las 11 6 de la mañana ya no me entra este le he puesto porque es muy bueno claro la tortilla siempre cuando es tarde para comer tortilla a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana tarde nunca temprano sí es que es diferente es diferente tarde nunca temprano sí a mí me gusta con la patata fría y el huevo caliente anda hostias eso es complicado hacer como lo asustas al huevo eso solo lo hace un aparato se llama microondas y con el huevo crudo todavía no hables de microondas porque mira al principio del confinamiento se nos rompió nuestro microondas y tuvimos que comprar uno por amazon fuimos de estos primeros pedidos que haces que era como la gente está pidiendo tonterías y claro yo decía bueno yo he pedido un microondas porque no hemos quedado sin microondas y es que además es de los de rueda y claro tú lo pones un minuto pero no es un minuto unas veces es dos minutos otras veces es diez segundos y nos tiene fritos además hay una cosa que ahora es que estupidez es que no tiene hora y entonces estamos acostumbrados al anterior microondas a ver la hora ahí entonces ahora vamos como idiotas a ver el otro microondas a ver si nos da la hora y no nos da la hora y entonces bueno estamos pasándolo mal con eso pero no quería mencionarlo ¿vale? bien seguimos con esta cosa que estábamos haciendo el más mola y menos mola así que la siguiente la he metido porque es un clásico mío que es la pizza la pizza mañanera del día anterior ¿eso más mola o menos mola? venga menos mola menos mola ¿sabes lo que pasa? que desde que soy astemio ya no tengo necesidad ¿no tomas pizza por la noche o qué? por la noche sí pero por la mañana en mi casa es que no sobra hombre es que eso es verdad que soy allí pero yo llevo una época que va sobrando la pizza yo lo que hago yo creo que eso era un desayuno muy socorrido después de ciertas noches pero con esas ciertas noches ya no vienen pues ya no ya no es que ya no lo conozco te repito tengo dos adolescentes en casa eso no va a pasar nunca claro nunca ojo lo que yo recuerdo así de la adolescencia es comer bueno adolescencia cuando ya estás saliendo de más tomar pasta a las 3 de la mañana que eso sí que es un clásico se llama hambre de porros vale pues sigo fijaros que he puesto tortilla de patata dos veces para que veáis que se te gusta mucho tío claro ahí estaba eh tostadas clásicos tostadas siempre con tomate con mantequilla con nocilla con lo que tú quieras con aceite y sal para acompañar la tortilla para acompañar la pizza tostadas todo tostadas es como decir bocadillo es que le puedes meter cualquier cosa ¿no? habrá cosas que te gusten y cosas que no pero tostadas con aguacate oye parece una tontería pero a mí me acabas de abrir la mente con eso porque fíjate yo he puesto en tostadas y no me había cogido el concepto de que es parte del bocadillo me ha roto me ha roto un cristal en la cabeza me ha abierto un muro es la mitad del bocadillo es la hija del bocadillo la hija del bocadillo de repente puede ser mayor puede convertirse en algo más puede llegar mal al vale muy bien cochinillo cochinillo venga a tope ¿para desayunar? no pero no por nada es que ya no me gusta o sea que menos me lo desayunaría y un cocido venga cocido pero por favor si hay hambre si cambias cocido por sopa vietnamita te lo compro que es lo mismo pero con fideo de arroz mira tengo más adelante anotada sopa venga te canto sopa ahora venga cántame sopa cántame sopa toma ya a tope pero vamos es que me acuerdo me acuerdo estando en vietnam que dices tú que desayuno y ves a los vietnamitas desayunándose la sopa te tomas tú la sopa y dices a 40 grados te tomas un bol de sopa así enorme joder que bueno está esto que bien te has ido el día vale bueno eso es allí eso es allí porque aquí no hay restante en Rioja te despiertas te tomas un vino y te sientas de puta madre también aquí no aquí no eso es como cuando estás en el hotel con el buffet libre y dices joder voy a desayunar esto todas las mañanas después me voy a partir el melón todas las mañanas ya te digo no he vuelto a tomar melón hasta el verano siguiente venga seguimos un clásico churros churros mañaneros a torpe eso sin mármola mármola tarta tarta ojo que puede ser de cumpleaños tarta que ha quedado ahí sin duda sí siempre y mira no te puedo decir la cantidad de veces que he desayunado tarta de queso que hace mi prima que es espectacular tarta de queso que espectacular postre del desayuno o sea te tomas el desayuno y después dices ahora voy a tomar una tarta de postre mira ahora sí o sí yo me tomo dos trozos de tarta y termino antes no tengo que pensar el postre el postre del desayuno me gusta mucho como concepto sí con conceptos también si se me ha tomado a la hija del bocata y ahora voy a tomar un postre eso es como llamar al desayuno una comida no sé claro es que bueno en fin seguimos la siguiente es paella paella ojo con marisco ojo el concepto marisco ahí yo sí me tomo una paella me gusta a todas horas sí ahí está y para terminar Donus un clásico de la bollería el Donus no el Donus no no me gusta la bollería industrial y aunque sea el Donus aunque sea aunque sea casero el Donus es un bollo que a mí no me trae si fuera un curasar una palmera un bien pero el Donus si tuviera otra forma no sé cuadrado por ejemplo pues venga vamos a y la última que sí traigo que Carlos la estaba mencionando es el croissant a la plancha por favor por favor por favor maravilloso es un desayuno de verano de verano total y vamos a las reuniones y nos comemos un croissant eso es es de trabajo a mí vamos a un croissant un croissant un croissant tortitas que es el otro que faltaba así más o menos de desayunos clásicos tortitas con nata pero con cualquier cosa con melón con aceite y sal con una sopa tortitas sopa bueno hasta aquí para que nuestros oyentes y telespectadores en este caso también vean y vayan diciendo los desayunos que más molan o menos molan así que hasta aquí la sección de más mola la sección ¡Gracias! Bueno, Santiago, ¿qué es esto? Una maravilla que nos has traído de última canción para el programa. Pues si no lo conocéis, el tema son más como... Son los de la película, ¿no? Esta canción se explica por sí sola, ¿no? Pero para mí tiene elegido porque doblemente, ¿no? Primero porque era el final del espectáculo del que te hablaba antes, Espearemente, que hablaba de la crisis. Y ese espectáculo terminaba con una versión que hizo Rulo con la guitarra, en la cual cantaba esta canción... No la cantaba, la silbaba, ¿no? La melodía. Y de fondo, yo, el personaje que yo interpretaba, recitaba el monólogo de Ser o no Ser, de Hamlet, Y entre medias de mis intervenciones, Rulo, que interpretaba a Lorca, iba contestando a Hamlet. Y entonces era un momento muy bonito que hablaba sobre... Bueno, hay que continuar, ¿no? Continuar, pese a todo. Y yo creo que ahora mismo las artes escénicas están en un momento muy delicado. Hay mucha gente y muchas compañías en peligro y con todo muy cuesta arriba. Y creo que es una canción que, bueno, que me llega a lo más hondo. Efectivamente, además, es un momento complicado para todos. Y, Santiago, ¿cómo lo estás llevando tú? ¿Qué estás haciendo ahora, durante el confinamiento? Pues, bueno, intento distraerme con todo, como cada hijo de vecino, ¿no? Laboralmente estoy... He empezado ya a estudiar guiones de Mercado Central porque se supone que vamos a empezar en breve. Una semana o dos empezaremos, retomaremos las grabaciones dentro de esa nueva anormalidad, ¿no? Que va a ser estar todo el día con una mascarilla, unos guantes y separado de todo el mundo y que digan acción y tengas que quitarte la mascarilla y entrar a jugar, ¿no? Como se pueda, a cierta distancia de los compañeros. Bueno, va a ser un poco raro, pero, bueno, una vuelta al trabajo. Y durante este... ¿Alguna de eso? ¿Os han dado alguna pauta? ¿O todavía no os han dicho nada? ¿De cómo va a ser el trabajo a partir de ahora? Tenemos un PowerPoint, vídeos explicativos y encuentros por Zoom con el responsable laboral que nos va explicando cómo va todo. O sea que... Y nos han hecho ya análisis para ver si somos machos. Y nos volverán a hacer análisis porque nos van a hacer cada 15 días, ¿no? Porque, digamos, los actores son los que estamos un poco más en peligro en ese sentido, más expuestos, ¿no? Tener que trabajar también sin mascarilla. Pero, bueno, eso es lo que nos han dicho. Y en cuanto a Mercado Central, en lo que sé, y durante el confinamiento he estado haciendo lecturas de una obra que justo estamos a punto de empezar en esos procesos iniciales que son de hacer esas primeras lecturas, análisis y tal, de una obra de teatro que voy a interpretar junto a Isabel Ordaz y dirigida por María Ruiz que se llama El Beso, de un autor irlandés, Gertig, o como se diga. Y es una obra que hemos empezado, ya te digo, aquí en medio de la pandemia a trabajar, ¿no? Lo hacemos vía redes, vía comunicación, igual que esta entrevista. Y la verdad que ha sido como una especie de tabla de salvación también para no olvidarte de que la realidad está en alguna parte, ¿no? O después, ¿no? Que sigue estando ahí y tu curro puede seguir haciéndolo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, y ahí seguimos, ¿no? Seguimos en cuanto podamos. Empezaremos a ensayar presencialmente y esperamos que en septiembre empezara a hacer algunos bolos porque va a ir en diciembre al Teatro Español, ¿no? Muy bien, pues muchas ganas de veros en el Teatro Español en diciembre y que efectivamente sea así y podamos ir todos a los teatros para este mes de diciembre y poder venir a ti. Pero vamos, Santiago, estamos teniendo ya la entrevista. ¡Oh, qué pena! ¿Empezamos de nuevo? Sí, ha habido problemas, ¿no? Creo que hay que empezar de nuevo, que no se ha grabado el sonido. Yo me he equivocado de frase. Desde que el tío devuelve el dinero hay que ir hasta ese punto. Espera, que me voy a quedar parado. Bueno, vamos a terminar ya. Y antes de terminar te queremos pedir tu participación en una sección que hemos recuperado esta temporada que es la canción del buen rollo y le estamos pidiendo a todos nuestros invitados e invitadas que nos den un par de versos para completar una canción que estamos haciendo entre todas las aportaciones. Te voy a leer desde el estribillo porque tenemos bastantes cosas ya. El estribillo sería Sé positivo, deja a un lado la razón Desnuda tu alma bailando esta canción. Y luego tenemos los versos de Carlos Chamarro y Lidia Rodríguez que decían, Ramírez, que decían Y si tienes un madroño confiad que después de la cuarentena llegará el otoño Aprovecha que no tienes prisa y deja que te dé la brisa. Así que a partir de ahí Santiago nos tienes que dar dos versos más y para que te lo pienses un poco vamos a poner un poquito más de música. Carlos, pinchanos ese show. Let's go on. Bueno, ya estamos de vuelta Santiago Molero, nuestro invitado de hoy ¿Cuáles son tus versos para esta canción del buen rollo? Con dos versos es suficiente ¿Qué nos propones? Dos versos son cuatro líneas. ¿Ese es el principio? Sí, dos versos son cuatro líneas. Mira, ha aparecido el fantasma de Gloria Fuertes Escucha Dime Gloria Con dos líneas No pasa nada Creo que la mitad de las cosas no riman de las que tengo ya aquí apuntadas así que no pasa nada La canción se llama Sin Rima realmente Y puedes baila en pelotas O vea al karaoke Desayuna en croissant Y si no hay pues pizza Así no hay rima Pero si hacéis la traducción en inglés Funciona Funciona Ahí rima Vale O sea, poeta no, ¿vale? Poeta no Bueno, poeta no Pero sí un pedazo de actor Y una grandísima persona Muchísimas gracias Santiago Molero Por venir aquí con nosotros Al programa Ha sido un gran placer Un placer, igualmente Encantado Pues hasta pronto Vamos a verte pronto en el teatro Y en la televisión Y en el cine En todas las vallas publicitarias Y muchísimas gracias también A Carlos Tarajano Gracias por estar ahí Gracias amigos Qué bonitos que sois todos, coño Un saludo también para Edu Moraleda Muchas gracias Un placer, lo he pasado muy bien Santiago, te sigo en las redes sociales Y yo que soy Per Molina Muchas gracias a todos y a todas Por escucharnos y vernos Y ya sabéis Si queréis ser felices Sonreid Y si queréis ser más felices Escuchad el programa Por hacer Hasta pronto Hola soy Per Molina De la compañía Improimpar En Improimpar Somos una gran familia Hacemos teatro Clases Actividades Eventos Y muchas cosas más Pero ahora que no podemos salir a la calle Estamos creando contenido online Para llevarlo a tu casa Y para que podamos seguir haciendo todo esto Necesitamos tu ayuda Colabora y forma parte de la familia Improimpar Que estatus Que estatus Que estatus Es que Reddit